Mi colega Alejandra Padilla habló con Julio Sandino Granera, hijo de la líder cívica y presa política Violeta Granera. Veamos lo que le dijo sobre su situación en la celda en la que se encuentra desde junio del año pasado. Buenos días Julio, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Confidencial. En esta última visita a los presos políticos que están en el chipote, ¿cómo pudieron ver la salud física y emocional de tu mamá? ¿Sigues sin recibir atención médica? Efectivamente, el viernes pasado mi hermano y mi cuñado fueron a visitar a mi madre. Las condiciones son exactamente las mismas, ¿verdad? Incluso mi mamá reclamaba de que a pesar de que había habido un juicio y hay una sentencia para ella, continúan los interrogatorios todos los días, continúan en la celda sin condiciones de presos comunes, ¿verdad? Para cumplir una sentencia y que hay una incesante represión psicológica para ellos. No los sacan, los tratan mal. Entonces, en ese aspecto pues no ha cambiado nada. De salud, lo mismo. No la dieron más baja de peso, pero sí continúa con el problema de los dientes. Dicen que han llegado varios odontólogos, pero que no le dan respuesta alguna, ¿verdad? Que ya saben qué es el tratamiento que ella necesita hacerse, pero que no dan respuesta a eso. Y ahora emocionalmente, pues mi mamá siempre nos trata de dar tranquilidad, ¿verdad? Ella siempre ha estado con el tema de la oración. Fue muy enfática en este aspecto, pues porque es la primera vez que la vemos desde la muerte del Señor, ¿verdad? Él nos dijo de que con la oración entendió de que lo más duro que ella ha tenido en la vida ha sido la pérdida de mi hermana, que fueron ocho años de cáncer. Y está convencida de que ese dolor la ayudó para poder resistir este nuevo dolor, que ella está convencida de que lo que está pasando es por el bienestar de Nicaragua, ¿verdad? Y que era un proceso que se tenía que hacer y que ella nunca, nunca va a claudicar en sus pensamientos y en la lucha que está haciendo porque cree y está convencida de corazón de que es lo correcto, ¿verdad? Y si ese es el precio que se tiene que pagar, ella está dispuesta a pagar. Incluso nos dijo de que estaba lista para morir en la cárcel, pero que ella en ningún momento iba a traicionar la lucha de los nicaragüenses. Pues no nos extraña de mi madre, ¿verdad? Porque es así. Pero de igual manera nosotros sabemos que ella es una persona fuerte, pero no la queremos en la cárcel. Nosotros siempre estamos abogando a diferentes organizaciones de que se cumplan las leyes de Nicaragua. Al final, toda esta lucha siempre ha sido por respeto a la Constitución de la República. Algunos familiares, Julio, también han advertido de que algunos de los presos políticos en el chipote han presentado síntomas de gripe o que podrían estar vinculados a la COVID-19. ¿Tienen ustedes información sobre esta situación y si dentro de la Dirección de Auxilio Judicial se están cumpliendo con las normas mínimas para prevenir la COVID-19? Lo que sí sabemos nosotros es que hubo un foco de gripe, y vamos a llamarlo gripe porque no sabemos a ciencia cierta qué fue, porque efectivamente nunca se hicieron algún tipo de análisis para determinar qué era. Pero sí lo que se pudo observar es que no andan con el mínimo, ¿verdad? Que es el tapabocas, ¿verdad? Definitivamente si a mi madre y a otra gente que está adentro no le han dado tratamientos comunes como el de sus muelas, dudo mucho de que algo tan especial como la pandemia que hemos estado viviendo desde hace dos años sea algo de preocupación para ellos. ¿Cómo reaccionó tu mamá ante la noticia de la condena? Nos comentó la abogada que sí, se puso a llorar, que le dolió bastante, ¿verdad? Y esa era la preocupación de nosotros para verla lo más pronto posible. Pero como te comento, creo que esa etapa, ese periodo desde que fue el dictamen de los ocho años de cárcel hasta el momento que la vio mi hermano, fue una etapa de reflexión. como te repito, ella analizó y concluyó de que el dolor de haber perdido a mi hermana, que es un dolor que arroga todos los días, era tal vez preparatorio para esto que está viviendo, que es muy duro. Pero también nos dijo de una manera clarísima que está lista para que si ella va a morir en la cárcel, ella está lista para morir, que no nos preocupemos y que es una lucha que ella inició desde que asesinaron a su papá. Julio, como familiares, ¿cuáles son sus demandas? Las demandas son las mismas que hemos estado realizando desde que inició esto, ¿verdad? Primero y ante todo, nosotros mantenemos la inocencia de mi madre porque no ha cometido ningún acto de delito en contra de Nicaragua ni en contra de cualquier persona. particular. Segundo, de que sea liberada de manera inmediata, ¿verdad? Y que todo el caso que se le imputó ficticio sea borrado de su data y en el mínimo de los casos que sea enviada a su casa. Ella no está ni en condiciones ni en edad para estar en ese tipo de restricciones cívicas. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.